Se cuenta, se conversa y se comenta de que al frente de la playa de Portete, cuando baja la marea, se mira la punta de un barco. Y entonces hubo un buzo aficionado, si no me equivoco, o al menos los buscadores de fortunas perdidas. Se hizo un escándalo, no estoy seguro, si fue en el 2010, 2011, por ahí, que encuentran un baúl con dos mil monedas de oro. Claro que ya estaban enmohecidas, pero eran de oro y estaban con el rostro de la reina de España. Y estaban reclamando los españoles que por lo menos querían el 90% de eso. Pero hubo reacción del gobierno ecuatoriano, que eso estaba en territorio nacional y obviamente había que reconocerle también al descubridor de este tesoro. Entonces, desde ahí se asume de que esas monedas estaban en el Galeón de Iliescas. Pero no podemos decir si es cierto o no de que ese tesoro fue rescatado del Galeón de Iliescas. Pero por ahí también nace el interés de la búsqueda y el encontrar y querer rescatar también el Galeón de Iliescas. La República de los Ambos pasó a ser la provincia de las Esmeraldas, después Esmeraldas. Bueno, y le han ido desmembrando poco a poco, le han ido desterritorializando a esa provincia del pueblo afrodescendiente, la cuna de los afrodescendientes. Sabemos que existen cuatro provincias donde los afrodescendientes se asentaron más de 400 años y todavía persisten. Esmeraldas en sí, por esa rebeldía, por esa rebeldía, es la cuna de los afrodescendientes en el Ecuador. Y entonces, a través del pretexto del diseño, yo creo que para nosotros es una obligación exigir el cumplimiento de ese reconocimiento al aporte de los africanos esclavizados en cualquier república. Pero en la República del Ecuador hay este palenque, existe este palenque de libertad, existe ese palenque, el único, creo yo, que es en América Latina y el mundo, en la diáspora africana, alguien que hizo una trinchera de defensa para lograr hacer una estrategia para poder liberar a sus hermanos esclavizados. Con el apoyo de algunas instituciones aliadas, algunas autoridades, se pudo lograr que fueran al primer encuentro que fue el 2013 alrededor de unas 300, 400 personas y obviamente con periodistas del sector, autoridades del sector, autoridades de Esmeraldas, hubo ese compromiso de velar y exigir de que se rescate el Galeón o al menos se explore a ver qué se puede rescatar de ese Galeón. En definitiva, Portete es el espacio de libertad de los africanos que venían esclavizados a Lima. Entonces, ese es nuestro tesoro, nuestra historia y ahí está ese espacio viviente. Ahí están las pruebas del aporte y de la liberación y de la rebeldía del pueblo afrodescendiente. Gracias. Gracias. Gracias.